Cambiamos ahora de tema, no solo en la FIFA se cuece nada. Qué papelón, Mario, en otro caso. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Porque bueno, la corrupción ahora también salpica al mundo del tenis. Porque hay una investigación realizada por la BBC de Londres por arreglos de partidos, por apuestas. Aparece un tenista argentino, Martín Vasallo Arguello, y un partido disputado con el ruso Nicolau Davidenco. Nos acordamos allí en Sopot, en Polonia, en el año 2007, donde ganaba el ruso el primer set. Y luego lo terminó ganando Arguello, en un partido que el ruso terminó abandonando. Este partido ya fue cuestionado en el año 2008, y la ATP realizó una investigación donde ambos jugadores quedaron sobreseídos. Según la BBC, ahí veíamos los mensajes en pantalla. Hay mensajes cruzados entre Vasallo Arguello y un apostador previo al partido mencionado. Un detalle, ese partido movió una millonada en apuestas. Siete millones de dólares. Muchísimo dinero. Hay que aclarar que hasta el momento la BBC solo mostró un adelanto de este informe que saldría mañana al aire. Pero obviamente ya comenzaron las repercusiones, donde hasta el momento solo se mencionaron dos nombres, los que dijimos. Vasallo Arguello, el argentino, y Davidenco. Ahora, quien habló al respecto es el número uno del mundo, Novak Djokovic, el serbio, que reveló haber recibido un ofrecimiento por parte de terceros, de allegados a él, para perder un partido. La suma sería 200 mil dólares en el torneo de San Petersburgo. Lo escuchamos al número uno del mundo. Lo escuchamos a Novak Djokovic. No me apoye como un partido en el candidato. No me apoye, creo que ni temer, en los que no hay lugar. A partir de la lucha, este es el que tenía más difícil. Quiero tener claras en el partido. Segundo sea, la lucha se soluciona todo el partido.